Pero internamente ustedes son conscientes de cómo asumieron este compromiso. De todo corazón les decimos, señores, muchas gracias por ese trabajo realizado por estos dos años. En estos momentos yo no tengo algún presente especial que darle, pero más creo yo la satisfacción interna y que Dios los bendiga en sus labores. De aquí en adelante, juntamente con su familia también. De verdad, que Dios los bendiga y muchas gracias por este trabajo a beneficio de nuestro querido pueblo de Fatsún. Les brindemos un fuerte aplauso a estos compañeros. Gracias, se pueden tomar sus lugares. También yo quisiera, como manera de reflexión, quizás por unos minutos dejarles algo en la mente de ustedes. Todos los que reconocemos que hay un Dios, los que vamos a una iglesia, nos hablan de las cosas bíblicas. Y yo solo quisiera hacer una referencia de un problema que había hace miles de años. Y en el libro de Neemías, en la Biblia, expresa de que hubo un hombre que estuvo fuera de Jerusalén por muchos años. Pero él en la preocupación que tenía, siempre estaba al tanto. En ese tiempo, obviamente, no es la misma tecnología de hoy en día. Por ejemplo, alguien está en el norte, ya sea, digamos, México, Estados Unidos, Canadá. Pues tiene la tecnología, las manos enteras de cómo puede estar Fatsún. Este, si alguien está en Europa, o de alguna manera, ahorita la tecnología lo permite. O si no, está en Asia, también. Bien, pero en ese tiempo no había esas posibilidades. Pero Neemías estaba al tanto de qué era lo que estaba pasando en Jerusalén. Un día, él tomó el reto de regresar a Jerusalén para ir a verificar cómo estaba la situación allá. Y según entendemos que los muros habían sido destruidos. Se había venido hablando de que se iba a reconstruir por muchos años, pero no se había podido realizar. Viene este hombre y se enfoca. Y toma el reto. Y la Biblia dice que él, en una noche, él solitario, en una noche en la oscuridad, fue hacer una inspección de cómo estaban los muros de Jerusalén.